bendiciones hermosas creadoras espero que estén pasando un bonito día el día de hoy pues como ustedes pueden observar ya terminé lo que es lo que es la mariquita yo aquí ya terminé de hacerla ya le puse orilla también y en esta vez vamos vamos a hacer lo que es la puntada de la nubecita está bien fácil amigas solo es que me le puedan entender y vamos a ver así que esta parte de acá ustedes ya la vieron ya fue el último vídeo que saquen de esta puntada esta puntada es la de la puntada de la pera y en las alitas solo le he hecho puntada petatillo y en la parte de la orilla puedes apuntar atrás así que vamos a ello bien amigas entonces vamos a bueno yo voy a usar dos tonos de colores para que ustedes puedan notar lo que es la puntada para que vean cómo va entonces vamos a empezar yo voy a usar hilo cristal y con doble hebra lo voy a hacer así como lo hice acá yo lo hice con hilo cristal y con doble hebra entonces lo que vamos a hacer vamos a vamos a hacer un un tendido o un rayado como ustedes le quieran decir pero vamos a hacer el tendido y vamos a hacerlo verticalmente vamos a hacer en lo que es en todo nuestro diseño que vamos a hacer esa puntada vamos a hacer las líneas verticales vamos a hacer las líneas verticales vamos a hacerlo verticalmente todo a rellenar todo el diseño y después de que ya tenemos todo nuestro tendido todo todas las líneas verticales vamos a hacer lo que vamos a hacer con hilo cristal y doble hebra ya tengo fijado el hilo siempre lo voy a hacer con hilo cristal y doble hebra entonces aquí vamos a hacer lo siguiente lo primero que vamos a hacer es hacer un petatillo vamos a hacer una línea una línea tenemos ahí y cuando ya tengamos esta línea vamos con el siguiente paso y cuando ya tengamos esta línea vamos con el siguiente paso en esta parte de acá ahí seguidito cuando ya tengamos aquí trazada nuestra primera línea que va a ser el petatillo vamos a enrollar vamos a meter la aguja en la primera línea y vamos a enrollar ahí miren ahí ya quedó nuestro primer enrollado volvemos nuevamente a enrollar nuestra siguiente línea miren aquí va quedando ya nuestro enrollado miren ahí miren ahí está o ahí terminó miren ahí va quedando ya las líneas van quedando enrolladita así se va viendo ya lo que es nuestra línea que vamos a callar línea de enrolladito, miren, fácil esta puntada, lo único que tenemos que saberla manejar, difícil no está, lo que sí es, miren, es como hacer la puntada atrás, miren, vamos a hacer una más, espero que me entiendan cómo es, amigas, cualquier comentario, pregunta, me lo pueden dejar y yo les esperaré respondiendo, miren, ahí está, vamos a ver, una más, vamos a ver, vamos a terminar la línea, miren, no se vayan a desesperar, amigas, si quieren este, hacer esta puntada, no se vayan a desesperar, que esta puntada está fácil, lo que pasa que es de saberla entender y de querer hacerla, para qué, para que nos quede un bonito trabajo como todas ustedes trabajan de precioso, miren, ahí ya se lo fijamos y ya queda nuestra línea puntada atrás, miren qué bonito, y ahora, nuestro siguiente paso sería, miren aquí, aquí ya hicimos nuestro, nuestra puntada atrás, entonces, aquí lo siguiente que vamos a hacer, vamos a volver a meter la aguja acá, cuando ya la tengamos aquí, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, vamos a hacer otra vez otro petatillo, miren, ahí está, otro petatillo y ahí está, ahí está, y volvemos a fijar. ¡Mira, y bien amigas entonces así quedaría la puntada de la nubecita aquí la he hecho un poquito bueno la he hecho con dos colores para que ustedes puedan ver mejor la puntada y esto sería todo aquí les muestro es la misma puntada de la mariquita lo que es la nubecita de la mariquita ahí eso sería todo amigas gracias por suscribirte espero que ya esté suscrita a este tu canal para que siempre estés que te están llegando las notificaciones de los nuevos vídeos que hago todas las semanas gracias y bendiciones para todas las espero en un nuevo vídeo la siguiente semana